¿Cómo están? Buenas noches, claro, todo lo que señalaba, ya este lunes, este 8 de noviembre, se cumple un mes de movilizaciones que persisten. A esta hora, por ejemplo, en el sector de Plaza Italia, Centro Neurálgico de la Social en Santiago de Chile, el corazón del centro, como se le hace llamar actualmente ya la Plaza de la Dignidad, está repleta de gente que continúa nuevamente en una nueva jornada manifestándose a propósito de las demandas ciudadanas. El sentir de la gente en las calles básicamente apunta a la necesidad de soluciones rápidas, soluciones concretas. Si bien esta modificación, este cambio al sistema constitucional anunciado ya tras este acuerdo entre oficialismo y oposición la madrugada de este viernes en la C en el Congreso de Santiago, abre la puerta para un cambio a la Carta Fundamental, la Constitución que data de la dictadura de Augusto Pinochet, escrita a puño y letra por sus secuaces vinculados hoy en día a la extrema derecha chilena, claro, era preciso dar este mensaje, esta señal a la ciudadanía que a su vez comprende que en definitiva la Constitución va a permitir sentar las bases para una nueva sociedad, para un nuevo sistema. Es precisamente el sistema el que está siendo cuestionado hoy en día por la falta de dignidad de las personas, por problemas serios en la atención de salud pública, con una educación que no es de calidad, con graves falencias a nivel de jubilaciones que son prácticamente miserables y un sinfín de otros problemas que afectan a la ciudadanía en todo el territorio nacional.